Seguimos conociendo cómo vienen los Juegos VA 2014, ya estuvimos con Amalia Otero que nos comentó los avances desde cultura y ahora vamos al encuentro de Nahuel Laportilla para conocer todos los detalles de deportes. Los Juegos VA, este año se han retomado y bueno vamos a comenzar con ellos y bueno vamos a ver si ya para dentro de dos semanas vamos a comenzar con lo que es la etapa local, ayer se llevaron las planillas a La Plata donde van a ser controladas para que estén todo en orden, en este momento los profes le están dando a los chicos los que son las planillas de salud porque si no tienen las planillas de salud no pueden participar y bueno con esto más de los mil inscriptos que tenemos en la etapa local de deportes, en los distintos deportes que damos acá en la Escuela Municipal y deportes relacionados con actividades que se dan fuera de la subsecretaría de deportes vamos a comenzar en las próximas dos semanas. Así que les vamos a estar avisando y bueno vamos a dar a donde van a ser las localías para fútbol futsal, lo que va a ser fútbol 11 que casi seguro que vamos a pedir a la liga para que se hagan en su cancha y bueno por lo menos lo que es la final y los demás deportes se van a hacer acá en el polideportivo. La parte de abuelos encargado por el coordinador Rubén Marruedo, ya comenzaron algunas eliminatorias, todavía falta lo que es la parte de salón pero lo que es tejo, la parte de bocha ya están jugando y ya han participado y bueno ya hay abuelos ganadores. Mira el desempeño de los últimos años de Maipú, te diría que casi siempre ha sido bastante bueno en todas las etapas que ha tenido la subsecretaría de deportes, te estoy hablando, si vamos de hace 20 años atrás siempre ha ido evolucionando y siempre ha ido mejorando. Y bueno y ahora estamos en una etapa donde por ahí se ha incrementado acá la competencia y en muchos deportes ha subido el nivel, el nivel de exigencia y el nivel de compromiso de nuestros profesores y nuestros alumnos y bueno eso se muestra y yo estoy agradecido al plantel que hoy está conmigo para que cumpla una función excelente. Bueno va a participar en tenis de mesa, va a participar en ajedrez, gimnasia artística femenina, gimnasia artística masculina, hockey femenino, handball masculino y femenino, básquet masculino y femenino, volei masculino y femenino, beach volley, atletismo convencional, atletismo especial y bueno por ahí me estoy olvidando de algún deporte más que me agarré, bueno por ahí la mayoría de los deportes de la escuela municipal que tienen competencia y este año como se van a realizar el provincial primero y después van a estar los cevitos va a estar me parece que es lo justo y como tiene que ser y está relacionado para que esas categorías puedan competir en los cevitos.